¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer unos regalitos navideños muy fácil. Un Santa Claus, un reno y un pingüino con una sorpresa adentro, un chocolate. En esta época de Navidad es muy común que demos regalos a vecinos, amigos, las maestras en la escuela. Así es que esto es genial como hasta para el amigo secreto. Y además puedes usar estas figuritas como decoración navideña. Bueno, pues checa la lista de materiales. Necesitas chocolates en barra, pliegos de foamy adiamantados, de colores lisos y también con textura de toalla, plumones de colores y tu pistola de silicón. Para el primero necesitas un rectángulo de foamy color negro. El tamaño del rectángulo depende del tamaño de tu chocolate. Con este rectángulo vamos a envolver el chocolate. Vas a colocar silicón caliente para cerrarlo sobre el foamy y no sobre el chocolate, para que pueda salir el chocolate muy fácilmente. Coloca silicón caliente en el foamy y lo cierras. Ahora vamos a hacer un rectángulo más pequeñito que tu chocolate. ¿Tienes los tradicionales vaquita de este tamaño? Bueno, pues tu rectángulo va a medir 4.5 centímetros por 10. Recuerda uno de los lados redondeado y del otro lado dos ondas. Ahora con foamy de cualquier otro color, también con textura de toalla o liso, necesitas un rectángulo para envolver la parte de arriba. Esto va a ser un gorro navideño. Pégalo primero por la parte de atrás, en la orillita, hasta arriba en el foamy negro, como si envolvieras el chocolate. Coloca silicón caliente en la base y también sobre el foamy color azul, como si hicieras un cilindro. En la parte de arriba vamos a cortar unas barbas súper delgaditas, como de 2 centímetros. Estas barbitas recórtalas súper delgaditas, en todo alrededor. Con un pedacito de hilo del mismo color, vamos a enrollarlo en la parte de arriba súper apretado, dándole varias vueltas y al final con una gotita de silicón lo fijamos. Ahora necesitas una tirita delgadita para rodearlo en la base de este sombrerito de otro estilo de foamy. Yo voy a usar este de brillitos, también lo puedes usar liso y vamos a pegarlo justo en la base. Y por la parte de atrás, lo que te sobra. Y ahora vamos a pegar esta pieza blanca, justo aquí, y para el piquito y las piernitas necesitamos un triángulo. Dobla a la mitad un pedacito de foamy color naranja, recórtalo en diagonal para que obtengas un triángulo casi perfecto. Este triángulo tiene que ser un poquito grande, un poquito exagerado, y redondea las esquinas para que se vea mejor. Para las patitas, con un rectángulo pequeño lo vas a doblar a la mitad y vas a cortar una onda. Necesitas dos piezas iguales. Estas las vamos a pegar justo en la base. Ahora recorta dos bolitas pequeñitas con foamy color negro y pégalas justo aquí arribita. Y para que se vea más coqueta, vamos a ponerle unas chapitas con un plumón rojo. Ahora con los famosos pinta foamy vamos a hacerle unas chapitas. Hazle un puntito y difumínalo con tu dedo. Listo, ya quedó el pingüino. ¿Qué tal? ¿A poco no queda súper lindo? Y recuerda, con el chocolate en el interior, que es una linda sorpresa, y este pingüino lo puedes usar como decoración. Ahora vamos a hacer un reno. Este también queda súper chulo y también sirve como decoración. Envuelve tu chocolate con foamy color café. Yo voy a usar este de brillitos. Recuerda de no pegarlo al chocolate para que pueda salir. En un pedacito de foamy rojo, traza un círculo y recórtalo. Y en un pedacito de foamy café, traza un círculo un poquito más grande. Y también en este café vamos a trazar los cuernos. Primero trázalos con un plumón y luego los recortas. En un rectángulo pequeñito, vamos a doblarlo a la mitad y vamos a recortar una U, así doblado como está. Con otro rectángulo color rojo, también pequeño, doblarlo a la mitad y corta dos diagonales hacia el centro. Redondea las esquinas para hacer un moño pequeñito. Y también necesitamos un círculo muy chiquito para el centro. Para darle un poquito de volumen o que se vea más bonito cada pieza, vamos a sombrearlas. Pinta en la orillita del círculo rojo con plumón rojo y difumínalo con un cachito de foamy raspando sobre de él. Y para los ojitos, en las piezas de color blanco, vamos a hacer una U, la rellenamos casi por completo, dejando un círculo blanco sin rellenar. Y para el fleco, en un rectángulo de color café, haces unas ondas en uno de los lados y también difumínalas con un plumón color café. Ahora a pegar todas las piezas. Coloca un poco de silicón caliente en los cuernos, en la base y pégalos por la parte de atrás. Luego su nariz, pégala en el círculo café un poquito más grande. Luego el círculo rojo y sus ojitos. Ahora su fleco en la parte de arriba. Y por último el moño que va justo aquí abajito con el círculo rojo justo en medio. Con un plumón café vamos a dibujar su sonrisa, parte de la nariz y a decorar el moño. Solo hice unos puntitos en el moño y en el centro lo marqué un poquito más y listo, ya quedó. Y como la sonrisa casi no se ve, la marqué de nuevo ahora con plumón negro. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve súper lindo? Y la verdad, todos son trazos muy sencillos. Ahora vamos a hacer el estilo Santa Claus. Es muy fácil. Necesitas forrarlo primero de color rojo, de un foamy color rojo. Y con un foamy color toalla vamos a hacer unas tiras largas con unas ondas. Vas a ir recortando en ondas hacia arriba, haciendo un rectángulo largo. Este estilo de foamy con textura de toalla lo consigues en Pascua. Sí, es de la marca Pascua. Al igual que todas las texturas de foamy que he utilizado en este tutorial. Aquí te dejo donde lo compro yo en línea o también puedes visitar su Facebook. Y bueno, pegamos un cachito de rectángulo justo aquí. Y con otro pedazo vamos a envolver la parte de abajo, del centro hacia atrás. Colocamos silicón caliente primero en la parte de enfrente y luego envolvemos hacia atrás. Y mis chuladas, aquí les dejo el contacto de Pascua, de la marca Pascua, porque es de las preguntas que más me hacen. ¿Dónde consigo todas estas texturas increíbles de foamy y muchísimos materiales más? Ahora recorta un rectángulo largo, color negro, que va a ser su cinturón. Lo vamos a poner un poquito abajo de la mitad, no tan al centro de este chocolate, un poquito abajo. Y lo pegamos de nuevo rodeando todo el chocolate. También con este foamy color negro vamos a hacer dos círculos no tan chiquititos para los botones. No tienen que ser perfectos, así es que no necesitas como medidas exactas. Y bueno, yo voy tomando este cachitito con mi dedo y haciendo los circulitos que te queden más o menos del mismo tamaño. Y para la hebilla del cinturón, necesitas foamy dorado o plateado, vamos a recortar un cuadrado, haz unos cortes pequeñitos casi en el centro y recorta un cuadrado. Esto va a ser la hebilla del cinturón. Y bueno, ya por último, a pegar la hebilla con silicón caliente y los botones. ¡Y listo! Terminamos. ¿A poco no está súper fácil? Y es un detalle muy lindo para dar esta Navidad. Como que es una época donde regalamos a muchísimas personas, entre amigos, maestros, vecinos. Esta idea es genial y además queda muy decorativo para que puedan guardar estas figuritas y decorarlas. Y chuladas, si quieren que su foto salga en alguno de los videos, no olviden mandármela a cualquiera de mis redes sociales. Sí, a cualquiera. Tu foto debe de estar súper chula y también tu chulada para que salga en alguno de mis videos. Porque estamos escogiendo las mejores, ya que nos mandan muchísimas. Así es que si tu foto es de las mejores, va a salir en alguno de nuestros próximos videos. ¡Mándamela a cualquiera de mis redes sociales! Y bueno, ahora vamos a ver todas sus fotos súper chulas que me mandaron esta semana o la semana pasada. No se desesperen por que salga su foto porque de verdad, si tu foto está súper chula y es de alguna chulada que yo hice, bueno, pues próximamente saldrá en alguno de mis videos. No se desesperen. Aquí hay muchísimas fotos de esta semana y pasadas. Y bueno, voy recolectando de todas las redes sociales que ustedes me mandan. Y no te pierdas el video anterior donde te enseño a decorar estos chocolates estilo Frozen con Olaf y también con unos copos de nieve muy, muy fáciles. Bueno, mis chulas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Ahora sí, ya me voy. Nos vemos muy, muy pronto en otra chulada creativa. Bye, bye.